That feels like this is just ¿Por qué me insistes eso? ¿Por qué me insistes eso? ¿Por qué me insistes? ¿Por qué no? ¿Por qué no lo hiciste? No me grabé eso Ni me suba eso No me grabé eso ¿Por qué me hiciste? ¿Porqué me estás muriendo rings así grandes? por qué me lo hiciste y no estoy relajando te me quita eso ahora mismo por qué me lo hiciste no me grabes no me grabes no me grabes es una broma es una broma es una broma es una broma ay Dios mami ya ya mira rompió el vaso mami ya fuera del coro ya 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 eso es mentira eso es mentira eso es mentira ay mami ya mira mami que esta vena cequita pero no me limpe de mi oye esta limpeando de mi mami tranquila eso es disparate eso es disparate eso es que esta ya no me lo vi yo no quiero yo no quiero mami se esta riendo se esta riendo se esta riendo mami ya me lo vi miren te la van a seguir tengo agua miren agua te voy a enseñar miren te la van a seguir se esta riendo me esta riendo me esta riendo brando por favor por favor por favor ahhh 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 miren miren miren